bueno pues aquí andamos nuevamente en el trabajito del día de hoy ahora andamos en un trabajo medio complicado apenas subió el troquecito aquí andamos como en una subida ay wey ay ahí está el asfalto bien calientito vamos a hacer todas esas subiditas tan buenas estas subiditas y luego pues aquí vamos a hacer un bordote eso va a ser lo más complicado del día de hoy es una de cualquiera de estas ahorita ya quitan la fincha manguera cuando ya cierren y hay que ponerle una vez ese que voy a tratar de los dos borros ahorita yo creo que esta es la más buena era no porque hay una cabrón pues esta otra que ya está usada era van a chingar ustedes ese no ese como quiera está más fácil bueno no les he hecho yo les he palado yo creo que el bolo quitado a la mitad de esta línea Ahí va Estamos con el experto en bordos ¿Cual máquina? Si o no, es de George Ahí va La máquina de los bordos Ahí está Ahí va la máquina Se nota Cuando yo te pidas tú, anda Me vas a estar siguiendo Porque te vienes a viner Vamos a cuidar con las matitas Porque se prenden esas de volada Va a ser el medio Dijo que el medio de la línea Si no ahorita nos regaña Que madre sí que eres tú Ah, que cabrón, me vas a echar la culpa Que hermosura Cual máquina, ni que nada Que vas muy rápido Que le demos más rápido Que vas muy rápido ese ¿Para qué quieres ir al infierno? ¿Para qué quieres ir al infierno? Jajaja Si ahí lo traes, mira El hombre del fuego Para que la agarre Para que la agarre, para que la agarre de aquí Ya lo que se me ha hecho Vamos a agarrar de aquí Ok Bueno, así es como si es un bordo de asfalto 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 ahora sí a rellenar todo el centro ahora sí muchachos a ganar muchos dólares por donde quiera donde quiera yo no sé qué échale un poquito aquí otras paladitas no y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Ahí anda Panchito con su Wacker maravilloso ¡Sale Panchito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay cabrón! ¡Ya merito me lo echamos! ¡Está cabrón la subidita esta! ¡A puro Wacker! ¡A puro Wacker! ¡izar direttamente! ¡Gracias! ¡Arancín! 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 ¡Suscríbete! Agua, agua ¡Ay caro! Ya menito acabamos Además que ya se me acabó la gasolina Hay que echarle poquito de gasolina ¡Ay caro! ay wey, que putiza estamos llevando miren nomás como andamos un caloronazo mucha calor pero para solucionar el problema vamos a aventarnos a ver una micheladita ya me la aventé ahorita vamos a aventarnos una coronita ahora si, sal ay wey bueno pues vamos a continuar ya nos llego el segundo troque ya para terminar el trabajito ya nos llego el trabajo ya nos llego el trabajo esto de la emparejada está más difícil así cuando hay subida si no hay que apuchar esto esto es pilon así nomás ay ay caramba ya nos llego el trabajo ay wey ay wey nos llego el trabajo ya nos llego el trabajo ya nos llego el trabajo ay wey que chinga llevamos el día de hoy pero para solucionar ese problema pues vamos a echarnos otra coronita salud ay nos llego el trabajo ay wey veamos como andamos ubicaríamos norte así para toda la raza que se quiera venir para acá para estados unidos porque veo que no es como lo pintan allá son unas buenas chingas y luego más ahorita en este caloronazo ay cabrón bueno amigos ahí nos vamos para la otra no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita saludazos y saludita otra vez ay wey